CLOBRE Música GAM GAM BOL Música 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 No madre , man Música Que famoso Música E PIDAS no puedo jugar. Dijeron que arriba, ¿no? Sí, güey, yo chinga. Bueno, güey, unos humanos se equivocan, ¿no? Sí, al tiro, van a pasar allá, van a pasar allá, nada. Qué pendejo, no lo pueden escuchar. Ah, sí, pinche Raimundito, y si te llegan por la pinche lado, ¿qué chingos vas a hacer? Cálmate, Sergio, cálmate, Sergio, es un juego amistoso, güey. Nada más escuchaba el infecto cuando lo mataba, hijo de tu pinche, y eso cortaba, güey. No manches, güey, es que en esa pilla estaba tan cerca de la bandera y luego, luego me mataban, ¿cómo no me iban a hacer? Sí, güey, chinga, ya no tanto por ganar, güey, sino porque me estoy divirtiendo con madre de broma. Se le está echando el panche, güey. Es porque se le van a hacer. Shela. Shela. Y. Le. Hijo Chinga madre Todo fue por la culpa del kernel el kernel me delato y se que me estas escuchando wey fue tu culpa que son esos mamas pinche hitmarker wey no manches hitmarker wey no mame ese paso de verga ay wey no mame no mame no mame no mame no mame si wey cuantos rounds son aqui wey serios son cuatro no puta me ganaste wey son cuatro wey y nada mas que al sanchez wey y el pinche ray hay que se quede wey chinga pa que va pa que va ray ay mame pinche ray no wey cortate la pinche mano porque no sirve pa nada wey como no wey si es con la que te doy dedo oh si al tiro por aca me mataron aca a la derecha a tu derecha sanchez eh no mame pinche galante gane el tiro wey no mames fuck you me mandeo wey se me vea que esta madre se echa a destroy wey hu 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 eh da fabien no mames a la verga wey cuant tempo tarda y no mames no mames raymundo ah no mames pinche ray pinche entrale wey sin miedo te caete como vez esta obra de arbo ah bueno pero me chingé a uno ijajajaja nada ahhhh ah Eh, mira pues a lo mejor los tres se han hecho el destrozo Se vean todos como pinches locas, en lugar de que estén en la pinche huella ¡Que no vaya el granato! Hijo de tu... ¡Ahhh! Todo está en adentro, mi papá ¡Ay, mamá! Mira, ya me mató, hueita arriba Mira, 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 no manches, güey Es que tus putas horas, güey, ya no sé qué estás haciendo Porque ya sabía que estaba ahí uno, ya sabía que estaba ahí uno Sí, y después el pastrón nos dice que luego, luego hay que correr, güey Sí, no mames, güey Puta, eran dos, güey, ¡no mames! Man, güey, este güey se quedó ahí nada y le dije quédate nada y ahí quedó, güey No, la pusieron en vez, este vato se quedó aquí nada, no mames Hasta mi abuelita sabía que le iban a poner allá ¿A poco está jugando, güey? Sí, güey, ¿no le quieres mandar un saludo? Hola Ya, güey Ya, güey Dijo que qué onda No, 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 no hagas eso, güey No, no, no hagas eso, güey No hagas eso, güey Van a dejar plantar, van a dejar sola, güey Sí Ey, deje jugar, Raymundo, güey Juega bien Sí, güey, que tú salgas, güey, tú entras Ay, güey, ¿qué mames, güey? El chile, güey, le he hecho ponerle más pelos a mi potería, güey no sé ni dónde me chingó buena buena no chingues que se chingaron a todo el equipo no mame Sánchez eh pues a todo el equipo contra Sánchez wey que pedo oye alguien te caos aquí no el pinche el remondito no hay uno que se llama Ivan pero pues de que sirve que se quede ahí wey si no no eh dile que se mueva wey pero que le saquen la vuelta no vas con cuidado y nomás se debe de cambiar esta wey nomás de cambiar wey no mame wey todos los juegos los perdimos wey no por ahí no me van a chingar wey si están clavados de 3 en 2 y 3 en 1 ahí se lo van a meter wey está acosado está acosado ya me mató ya me mató si me mató bien buena wey era la muerte era el señuelo wey ahí estaban todos ah está cabrón no 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 carna pap HP ре oc no uno contra uno esta bien venga 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 si si ah como me mato esta apantando esta apantando se destrói wey eso ya lo prendí yo despues de 5 rounds wey eso que estaba estabas atras o no? estaba de campeote jajaja bueno mi madre estuvo chido wey uuuu uuuu jejeje que pedo action game 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 fire eee yo y y y y y y